Estamos de vuelta en esta edición especial del Gato al Agua, si usted emerge ahora al mundo, le recordaré que hoy Pedro Sánchez ha firmado con PNV, con Esquerra que ha reunido a su ejecutiva, con la abstención de Bildu, su formación de gobierno, que la Abogacía del Estado ha informado favorablemente a la excarcelación de Junqueras para que sea... No, no, no se barche, que hoy no es de 28, estamos contando lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? La Abogacía del Estado... Hoy es 30, la BULS, sí, todavía, cualquiera sabe. La Abogacía del Estado ha informado favorablemente a que Junqueras salga de la cárcel para ser eurodiputado y luego que el Parlamento Europeo decida. Vox y Ciudadanos han dicho que van a demandar a acusar al gobierno de revelación de secretos por haber filtrado ese informe de la Abogacía a Esquerra antes que al público. Y ojo, que puede tener razón. En fin, así está el patio como está. Y si a alguno le parece, socialistas, comunistas, separatistas catalanes, esto me suena, pues efectivamente, Dupío Moa, como está usted, ¿cómo no nos va a sonar? Porque resulta que lo mismo ocurrió efectivamente en cuanto a conformación y no sé si en cuanto a objetivos, hace mucho, 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 mucho tiempo, pero parece que fue ayer porque, como vienen recordándonos insistentemente, y Dupío Moa acaba de publicar en actas, Luis Valiente, un abrazo muy fuerte, el libro ¿Por qué el Ejército Popular perdió la guerra civil? Libro que hay que leer. Porque como yo tengo que hacer un homenaje público a Dupío Moa aquí, por lo siguiente, nadie ha recibido más pofetadas que él. Nadie. ¿Por qué? Porque empezó una tarea que consistía en sacar los textos de los personajes de la República que ellos mismos escribieron, y el resultado era la verdad sobre la Segunda República. Justo lo que no se podía contar, porque entonces se desmoronaba toda la, ¿cómo decir?, rehabilitación del periodo republicano que empezó en España, bastante antes de la muerte de Franco, por cierto, y que se ha convertido en ley. ¿Y ahora esto? Sí. Bueno, este libro... O sea, insistes en seguir provocando la ira. Es que este son... Bueno, sus bofetadas nunca me han alcanzado. Se han repartido muchas verbadas. Esta gente, quizás lo más grave que está ocurriendo, es la prevaricación evidente de la justicia. El Tribunal Supremo, de esta abogacía del Estado, son una gentecilla que verdaderamente... Esto empezó ya cuando el PSOE llegó al poder y dijo que iba a liquidar a Montesquieu, o sea, la división de poderes. Y esto es una consecuencia. El libro lo he escrito antes de nada, primero porque es el 80 aniversario de la guerra y ya va siendo hora de dar una versión un poco correcta, ¿no? En segundo lugar, porque tenemos un nuevo Frente Popular. El Frente Popular fue una alianza de separatistas y de totalitarios. En aquel tiempo soviéticos, actualmente, del tipo de la muerte de Montesquieu, la corrupción y todas estas cosas, ¿no? Sigue siendo la misma alianza. Y el mero hecho de exponer cuáles eran los partidos que lo conformaban y que lo conforman actualmente, indica por dónde van y a dónde quieren llegar. En segundo lugar... Bueno, o sea, en tercer lugar, lo he escrito para que la gente acabe de entender, porque un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla. De hecho, he mandado un ejemplar al doctor estafador, al señor de la Moncloa, su doctorado es una estafa ya para empezar. El doctor en funciones también. Sí. Bueno, diciéndole que por si tiene tiempo para aprender algo de la historia de su país y de su partido, la historia criminal de su partido. Aquí queda bien expuesta, ¿no? Es un libro... El tono es neutro. No me he dedicado a hacer un panfleto, ni mucho menos, pero las conclusiones son evidentes y fáciles, ¿no? ¿Por qué perdió la guerra? Es un poco la cuestión. Realmente, uno podía preguntar si pudo haberla ganado. Pues no era imposible que la ganara siempre que el Partido Comunista se impusiera, porque los comunistas eran los únicos que allí tenían cierta inteligencia y cierta estrategia. Los otros... Y apoyo exterior. Los otros... Abundante. Sí, sí, pero el apoyo exterior les iba a todo. Hay que recordar que cuando empieza la guerra, los únicos que insisten en ir al frente y no dedicarse solo a matar en la retaguardia son los comunistas. Entre otras cosas. Tanto en Barcelona como en Madrid, efectivamente. Entre otras cosas, sí. Y los que dicen que hay que hacer un ejército como es debido, y no aquellas milicias que lo que hacían era escapar. Y sobre todo tenía... Su mayor valor era la represión de retaguardia. ¿Por qué perdió la guerra civil, Pío? Pues, por una parte, claro, en el otro lado estaba Franco. Pero yo sospecho que si en vez de Franco hubiera estado Sanjurjo, podrían haber perdido perfectamente. Los comunistas tenían una estrategia y el Partido Socialista fue el que más benefició a la estrategia de Stalin. Realmente estas cosas no se entienden bien. Por ejemplo, la estrategia de Stalin era muy inteligente y muy amplia. Por una parte, quería involucrar en la guerra de España a Inglaterra y a Francia porque, desde su punto de vista, que resultó acertado por otra parte, estaba próxima a estallar una segunda guerra imperialista parecida a la primera guerra mundial. Entonces, para él lo esencial es que no estallara por el este entre Alemania y la Unión Soviética, sino por el oeste, entre los países democráticos y los países fascistas. Esto sería ideal, además, porque el resultado sería, seguramente, revoluciones comunistas en toda Europa. Y España, en aquel momento, le brindaba una posibilidad magnífica. Se la brindaba, además, porque Stalin se convirtió en el dueño del Frente Popular. Generalmente, se habla, por ejemplo, del envío del oro a Rusia y se pierde mucho tiempo discutiendo cuestiones secundarias, si se gastó o no se gastó, si era legal o no era legal, en fin, cosas de estas. Lo esencial es que este fue el elemento determinante de toda la estrategia del Frente Popular porque puso en manos de Stalin las armas, el oro, etc. Sometió al Frente Popular a Stalin automáticamente. Esto no lo hicieron los comunistas, lo hicieron los socialistas. Entonces, hay... Esto es que hay que recordar, efectivamente, porque es uno de los elementos fundamentales en por qué el Frente Popular pide la guerra, que el Partido Socialista, que ya antes había llegado a la victoria muy dividido, a partir de ese momento, empezaba una fragmentación brutal. Sí. Dentro del Partido Socialista había una fragmentación relativa. Digamos que los que mandaron el oro a Moscú y con... Esa fue la medida más determinante política y estratégicamente del Frente Popular. Y sin ella no se entiende nada. Y generalmente no se destaca. Ya digo, se pierde el tiempo en cuestiones secundarias, ¿no? Que son importantes, pero son secundarias. La cuestión es que allí intervinieron Prieto, Largo Caballero y Negrín. El único listo de ellos era Negrín. Largo Caballero se va dando cuenta de pronto de que, bueno, la Unión Soviética le está dictando su política como si fuera una colonia. Y se revela y en consecuencia es echado del poder. Y constata que efectivamente es una colonia. Sí. Claro. Luego el segundo que era Prieto tarda un poco más en darse cuenta, vamos a decir, porque además era muy enemigo de Largo Caballero. Tarda un poco más y entonces empieza a intrigar tratando de meter a Inglaterra en el asunto que Inglaterra le saque las castañas del fuego ofreciéndole varios gibraltares más. Menorca, las Rías Gallegas, etcétera, ¿no? Claro, eso también fracasa. Y Negrín, que es el único que se da cuenta que una vez tomada esa decisión ya no había vuelta atrás, estaban en manos de Stalin y tenían que ir hasta el final. Y que lo único que quedaba era ajustar cuentas a sus aliados porque sus aliados eran, aparte de muy... no tenían estrategia ninguna, estaban constantemente intrigando y fastidiando, ¿no? Y por eso finalmente le escribe a mi querido amigo Stalin, amigo camarada, no me acuerdo cómo le llama, diciéndole que esto ya hacía el final de la guerra, que las cosas van bien, van bien, que desde luego es consciente de que sin Stalin aquello se había acabado en pocos meses y que tenían el problema de estos aliados tan poco fiables pero que no era el momento de meterles en vereda. Esos aliados a los que te refieres son fundamentalmente los anarquistas de la CNTFAI, los separatistas de la izquierda, el Estado catalán, etcétera, y el Partido Nacionalista Vasco. Y el Partido Nacionalista... y parte de los propios socialistas, del estilo de Pietista y Largo Caballero. Largo Caballero en cuanto lo echan del poder lo someten a una censura y a una verdadera persecución. Se habla de Sputricari es cuando acusa a Negrín de ser un monedero falso, como se llamaba entonces a los falsificadores de moneda. Entre otras cosas. Monedero falso, fíjate. Hoy es una fórmula que hoy tendría otra significación. En Bolivia. ¿Verdad? Pero bueno. Sí. Pues entonces es un poco la cuestión. El libro tiene cuatro partes. La primera es una exposición de cómo se desarrolló política y militarmente el Frente Popular. La segunda es una cuestión que casi nunca se aborda como es debido, que es la de las biografías, unas pequeñas biografías de los emblanzas de los dirigentes. Porque muchas veces dice, bueno, Azaña hizo esto, tal. Pero si uno no entiende cuál era la política general de Azaña, la visión general de Azaña, incluso la visión personal de Azaña, pues no entiende gran cosa. Y como Azaña los demás líderes que los trato. La tercera parte es de las cuestiones clave. Hay varias. El terror en la retaguardia, la intervención exterior, la cuestión de la cultura. De todas maneras, la más importante es la de la legitimidad. Si consideramos que el Frente Popular era legítimo, entonces, evidentemente, aunque cometiera atrocidades, tienen su disculpa porque se defendían de una agresión ilegítima, fascista, lo que sea. Mientras que los otros, aunque no cometieran tantas atrocidades, eran los ilegítimos, no tenían la razón. Me acuerdo un debate en el que se me ocurrió decir cómo podía ser legítimo un gobierno que mandara a la policía matar al jefe de la oposición y no me volvieron a dirigir la palabra. En fin, te quería hacer cuatro preguntas. Y que salió de unas elecciones fraudulentas. Por cierto, eso sí, efectivamente. Te quería hacer cuatro preguntas concretas, te referías a los aliados porque digamos que es lo que nos retrotrae al presente y aquí el verbo retrotraer, aunque sea vía futuro, está bien aplicado. Uno, hablabas del proyecto personal de Azañe, su proyecto político, que tú mismo mostraste en tus libros cómo queda muy definido desde los discursos de la Ateneo de Ediciones del 30, que son el programa. Es muy impresionante verlo. Ahí está la clave. Está la clave de un hombre del siglo XIX, además, del siglo XX. O sea, el mundo le cambia bajo los pies y él no se da cuenta. Él piensa que es posible rectificar la historia de España para hacer algo que a mí me recuerda muchísimo a cosas que oigo, a la progresía mediática y a algún socialista también. Es decir, se puede rectificar la historia de España para que sea como la de Francia, por ejemplo, que es lo que quería Azaña. Ese elemento, ese utopismo burgués, ¿por qué es utopismo burgués? Sigue existiendo en la progresía española. Sí, 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 mucho en el propio PP, vamos. Ahora se disfraza de europeísmo, ¿no? Es una cosa curiosa porque la tontería que dijo Ortega de España es el problema y Europa la solución, ni España era un problema, tenía problemas que desembocaron a la guerra civil, ni Europa la solución a nada, tenía sus problemas que desembocaron en dos guerras mundiales, mucho peores que la guerra española. Entonces, cuando ya se plantean así las cosas y cuando esa gente tan europeísta no hace el menor análisis de lo que es Europa, de los problemas que está teniendo Europa, no hace ni siquiera un libro de viajes un poco decente por Europa, o sea, ¿qué era Europa para ellos? Era un mito, sin más, un mito barato. De tal forma que hoy podemos decir mutatis mutandis que buena parte de la élite intelectual pródora en España vive bajo esa sugestión que sigue siendo un sueño. Es decir, un proyecto lógico. Dos, los aliados de los que hablabas. En aquel momento hay, bueno, cuando mayo del 37 y la insurrección anarquista en Barcelona, Largo Caballero manda al ejército y fundamentalmente aquí en machaques al separatismo catalán, todos ya han dicho porque eran los que querían, pretendían tener allí la seguridad. ¿Hoy no parece que Madrid, para entendernos, vaya a hacer un gesto semejante de asunción del poder en sus manos? Hoy por hoy no, no, pero evidentemente entre ellos siempre habrá discrepanía. Dentro del Frente Popular lo que les unía era, por así decir, el deseo de acabar con la Iglesia Católica por una parte, que estuvieron muy cerca de hacerlo en la zona suya, y por otra parte establecer un, no establecer algo, sino el deseo de acabar con lo que llamaban la España tradicional, la reacción, que le llamaban fascista, sin ser fascista. La España realizada. Claro. Entonces, estas dos cosas que eran negativas no servían de suficiente unión, de hecho, entre ellos se estuvieron asesinando y persiguiendo de mala manera. Cuando se habla de las víctimas de la guerra hay que decir, oiga, y las víctimas del propio Frente Popular, de los propios partidos del Frente Popular. Por ejemplo, perdón, es que los separatistas catalanes y vascos fueron una gran ayuda involuntaria para Franco, con sus intrigas, sus sabotajes, sus historias. El peor enemigo de un republicano socialista era un republicano independentista. Sí, 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 y estuvieron siempre, Azaña lo explica en sus memorias, las memorias de Azaña son fundamentales para entenderlo todo. Azaña lo explica. De eso que sí. Y sobre todo para que los lean los que tanto le citan, que me da la impresión de que no han leído nunca la verdad de Benicarlón ni nada de eso. Tres, tercera cuestión que te quería plantear. En aquel momento, y bien es cierto que al final de la guerra se plantea una ruptura abierta entre varias izquierdas. El Madrid terminó con una guerra civil en Madrid, la gente de Casado y Ciprián Homera y la gente de Negrín. Hoy no parece que vaya a haber ninguna ruptura en la izquierda porque el poder lo tienen en la mano. En aquel momento se rompe porque están perdiendo el poder. Ahora no. Por ahora no, pero el Frente Popular sigue siendo tan ilegítimo, tan totalitario y tan desgregador de España como entonces. Entre ellos terminarán peleándose más o menos, pero esa no debe ser la esperanza que tengamos. Es necesario derrotarlos primero en las ideas porque desgraciadamente en todos estos años se ha falsificado la historia, se ha dado de la guerra civil y del franquismo una imagen absolutamente falsa, pero se ha impuesto de manera machacona. He escrito el libro porque yo pensaba que la cuestión estaba arreglada, no estaba arreglada. Actualmente, o sea, dado que el PP ha renunciado a la batalla de las ideas desde el principio, dado eso, pues, obviamente, era necesario este libro para poner un poco las cosas más en claro. Y cuarta y última, en aquel momento los poderes internacionales, si así se les puede llamar, tomaron partido, pero, bueno, no apoyaron masivamente al Frente Popular. Sin embargo, hoy estamos viendo que los poderes internacionales, hasta donde somos capaces de ver sus movimientos, están encantados de la vida con el Frente Sánchez. Sí, lo están apoyando en general porque hay una... En Europa, y no solo en Europa, en primer lugar, el PP y el PSOE han permitido a los separatistas hacer una propaganda internacional como si fueran un país independiente, con sus embajadas, etc. Se lo han permitido porque al PP la idea de España le trae al fresco. Vamos a empezar a decir las cosas como son. Lo utiliza para embaucar a unos cuantos ilusos, pero en los hechos vemos claramente lo que es. O sea, el PP ha sido el mayor auxiliar de Zapatero, de todas sus políticas. Insisto en que el Frente Popular es actual, es ilegítimo porque se basa en leyes totalitarias como las de género o las de memoria histórica, ha apoyado e impulsado los separatismos, ha rescatado a la ETA y ha convertido en una potencia política. Se ha hecho una serie de cosas completamente ilegales en una democracia, completamente ilegales y sin embargo se ha permitido gracias al PP. Gracias al PP. Y esto es lo que hay que derrotar, hay que tener claro que no estamos ya en un régimen democrático, aunque queden restos de democracia como la que nos permite expresarnos, pero están ya pensando por ejemplo en multar, incluso en carcelar a los que escribamos libros como este. Lo están pensando, lo han intentado ya y lo van a seguir intentando. Sigue habiendo gente que no se lo cree, miren el proyecto de reforma de la ley de la historia histórica que presenta el PSOE, las cortes, que el gato viene a contar a Joaquín Rogles, esa va la cadabrante. O sea, Piomoa en la cárcel, no, Piomoa con San Benito y Coroza y encadenado y con la gente tirándole cosas y un servidor también. Esto hay que decirlo, nosotros defendemos la verdad y que si defendemos la verdad se demuestra en una cosa, que ellos en un debate abierto público y democrático ellos no se pueden sostener. Por lo tanto, como no se pueden sostener, tienen que recurrir a una ley totalitaria, a la ley de memoria histórica y esta ha colado tranquilamente, estamos en democracia, ley de memoria histórica, pero hombre, esto es una ley norcoreana, no se puede tolerar. No se pueden, no aceptar un debate público en esta como en tantas cosas, Piomoa. En esta como en tantas cosas, pero esta es fundamental. Esta es fundamental. Porque de la deslegitimación del franquismo nace todo lo demás, nace la deslegitimación de la monarquía a la que van y un aspecto muy importante ha sido la profanación de la tumba de Franco. Van a la deslegitimación de la democracia la están haciendo haciendo trizas, como la hicieron en los años 30. Y van a la, en fin, la iglesia se presta al asunto, bueno, pues allá, pero... ¿Este libro dónde lo pueden encontrar, Pío? ¿En el corte inglés? En el corte inglés, por supuesto, y en otros sitios. Pues yo creo que comprar este libro, desde luego, desde la parte de Esparza y mía, se lo recomendamos vivísimamente, pero no solamente porque el libro sea extraordinario, porque Pío Moa es uno de los hombres que más saben sobre este tema en España, sino porque comprar el libro es apoyar a Pío Moa también, y apoyar que pueda seguir trabajando, estudiando y publicando más libros como este. Es apoyar la verdad de nuestra historia, es que un pueblo que olvida su historia se condena a repetir lo peor de ella, ya lo dijo Santiago, y estamos en eso. ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil causa y consecuencias históricas de Pío Moa? Porque se acerca el invierno, don Pío Moa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz Navidad y que tengas un 2020 por lo menos libre de rejas, que ya será fin. Hay que meter en las rejas a esa gente.